Y bueno, concluyó el Día Internacional de la Mujer y el Paro Nacional un día sin nosotras. Sin duda, hubo momentos que quedaron marcados que nos hacen reflexionar en la sociedad en la que vivimos y la importancia del rol de la mujer. Este momento histórico en nuestro país, en donde miles de mujeres se unieron a una sola voz, tiene que ser forzosamente un parteaguas para terminar con la violencia hacia las mujeres, las niñas y también los niños y los hombres. Ayer le informé que 18 mujeres policías resultaron heridas durante la marcha del domingo. Tres de ellas tuvieron que ser hospitalizadas con quemaduras de primero y segundo grado en la cara, manos, piernas y pies. Una de ellas es Lucero San Juan, a quien la explosión de un petardo le provocó una seria herida en la cara. Y lo leía yo en su cuenta de Facebook y decía, bueno, yo también soy mujer, detrás del uniforme, del casco, del tolete, soy mujer, detrás de este escudo soy mujer. Y finalmente también quiero llegar a mi casa y quiero abrazar a mi madre, quiero abrazar a mi familia. Y no es justo que por un movimiento a mí me queme en la cara y vaya a tener una cicatriz perpetuamente notable en la cara. Y es lo que decía ella, su historia. Ella es Lucero San Juan, una de las mujeres policía que resguardaba la entrada de Palacio Nacional con sus compañeras del Grupo Atenea, cuando las manifestantes comenzaron a llegar al Zócalo durante la marcha feminista de este domingo. Algunas de las manifestantes, encapuchadas, llegaron hasta la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Aventaron varios objetos, entre ellos petardos y bombas Molotov. Lucero intentó contener la explosión de uno de los petardos, pero no lo logró. A pesar de que llevaba un casco protector, el petardo le impactó en el rostro. Lucero fue llevado a un hospital por quemaduras en la cara. Otras dos de sus compañeras también fueron hospitalizadas. Tenían golpes y quemaduras en manos, piernas y pies. Esta mañana, Lucero escribió en su cuenta de Facebook un mensaje a las mujeres que lanzaron los petardos. Escribió que le dolía y le daba coraje que las feministas trataran de esa manera a las mujeres policía. Sobre todo, sabiendo que detrás del uniforme hay una mujer. También dijo que las feministas le quemaron el rostro. Que solo espera sanar y que la cara no le quede marcada por su dichosa lucha. Acompañó la publicación con los hashtags Yo no he matado y yo no he violado. A pesar de la herida, Lucero cerró su comentario, esperando que en un futuro pueda reírse de lo que le pasó este domingo. También eso no se vale, es mujer Lucero.